Hola hola mis amigos amantes del volante y de la tecnología Bienvenidos a un nuevo video de Genial TJ Hoy aclararemos una duda muy importante ¿Cómo hacemos para agregar dos destinos o más en un viaje de Didi? Quédate con nosotros para saber la respuesta ¡Comencemos! Didi es una aplicación muy innovadora No solo podemos pedirle a un coche que nos lleve a una parada en específico Sino que también podemos hacer paradas intermedias o tener varios destinos ¿Cómo se hace? Antes de explicártelo quiero recordarte que puedes ingresar a nuestro sitio web Haciendo clic en el enlace que se encuentra en la descripción Así no te perderás ningún detalle del artículo y podrás sacarle el máximo provecho Dicho esto empecemos a hablar de cómo podemos hacer para agregar múltiples destinos en Didi La aplicación es muy intuitiva Evidentemente deberás tener Didi descargado y deberás haberte registrado Una vez que hayas hecho esto Tú puedes tener la posibilidad de pedirle al taxista Que haga una o dos paradas antes de que te lleve a tu destino final O inclusive puedes tener dos o tres destinos por decirlo así Tienes que tener muy en cuenta que cuando haces esto El costo del traslado va a resultar mayor Porque evidentemente el taxista está dedicando más tiempo en un traslado Que podía hacerse en mucho menos tiempo Pero puedes llegar al acuerdo si el taxista lo acepta de que se hagan las paradas Y siempre va a salir más económico que pedir un taxi cada vez que termines una parada Y vayas hacia otro sitio Ahora bien, ¿Cómo podemos hacer entonces para asignar varios destinos? Vamos a hacerlo de forma práctica Vamos a irnos a la aplicación de Didi ¿Ok? Aquí podemos ver la aplicación Aquí aparece el sitio donde me van a recoger O en este caso los irían a recoger a ustedes Y aquí se supone que va el destino Si se fijan aquí hay un botoncito que tiene forma de cruz Si presionamos en este botoncito Ya aparece un segundo destino Podemos volverlo a presionar e incluso aparecerá un tercero Lo que tenemos que hacer entonces es pararnos en cada barrita Y colocar una dirección Como es un ejemplo sencillamente vamos a colocarlas al azar Fíjense, si por casualidad vuelven a tocar el mismo destino Les aparecerá un pantallazo que les dice que no se puede ¿Ok? Accidentalmente apareció ese error Pero viene al caso también aclararlo Ya aquí ahora sí puse una dirección diferente Y aquí vamos a poner otra Allí pueden ver que hay tres paradas Vamos a confirmar Y Didi va a trazar el mapa ¿Ok? Noten que el mapa indica el sitio inicial Luego la primera parada La segunda parada Y mi destino final Evidentemente Didi arma la ruta de viaje En forma cronológica Es decir en el orden en que fuimos colocando las paradas Aquí abajo nos aparece el costo de la tarifa Como es lo usual Y también nos pide que confirmemos el viaje Tienen que tener muy en cuenta Que si el traslado es muy largo Puede que el taxista rechace el viaje Y les toque buscar a otro taxista Sin embargo es posible tener dos o tres paradas Inclusive más Antes de llegar a tu destino final Y lo que es más interesante Es que sale más económico Como ya les comenté Que ir pidiendo un taxi cada vez que paremos Y bien chicos Ahora que ya saben esto Les pedimos que como siempre Nos apoyen con un like Se suscriban a nuestro canal de YouTube Y que no dejen de visitar nuestra página web Mira como se hace Hasta la próxima